¿Qué es el proceso parlamentario? En el centro norte de la costa no voy a poder venir con penas para dos personas. Lo más importante es los compromisos que tengo con las comunidades, no me han entregado el fondo social, que no me afecta a mí lo personal, sino a la gente que va a ser beneficiada.